Buenas tardes, lo primero. Decir que esta es el profesor Marco, pero que por motivos personales no ha podido venir a darla y me ha tocado darla a mí. No va a ser lo mismo, ni siquiera me ha dado tiempo de poner la portada de la presentación. Intentamos hacerlo bien rápido y, si no, rápido. Entonces, decir que la infección en la artroplastia de hombro, pues igual que en la artroplastia de cadera y en la artroplastia de rodilla, es la catástrofe para el cirujano artropédico, porque ya es un problema muy grave, muchas veces va a tener difícil solución y en algunas no va a tener solución. Pero los que hacemos prótesis de hombro tenemos infecciones en prótesis de hombro. Es decir, pues que la infección está ahí y que existe, que nos animamos mucho a la prótesis invertida, pues que sepamos que tiene mayor tasa de infección que la prótesis anatómica, casi un triple de indicación y que mayor riesgo nos lo utilizamos en facturas, en osteonecrosis o en la artropatía del banquito. Si miramos las grandes series en donde se han publicado resultados, pues vemos que la tasa normalmente oscila entre un 6, 7 y 8 por ciento y que esto prácticamente se confirma en… ¿Va al revés? Se confirma en cualquiera de los estudios que miremos. La infección en el hombro, pues tiene unas características peculiares por la localización de la articulación. Entonces, el hombro, a diferencia, por ejemplo, de la rodilla, pues tiene un aporte sanguíneo muy abundante. Es una articulación que está cerca del corazón, en principio va a estar bien perfundida, va a tener un buen aporte vascular. Normalmente son troncos proximales, no va a haber una manifestación evidente de la enfermedad arteriosclerótica y, además, el hombro es un tejido que tiene una muy buena cobertura de partes blandas, tiene mucha musculatura. Es decir, que en principio hay estructuras que nos hacen pensar que se puede combatir esa infección mejor que en otro tipo de articulaciones. No siempre. A la hora de valorar una infección de hombro, pues la valoración es la de cualquier tipo de infección. Hacer una buena clasificación de la infección, una buena historia, una buena anamnesis del paciente y un examen físico y complementario. Con respecto a la clasificación, bueno, cronológicas, igual que siempre. Hay una infección aguda que es la que se presenta en los tres primeros meses de la cirugía, en la que en teoría siempre vamos a intentar salvar un implante. Hay una infección subaguda, que es la que se presenta en el primer año y luego tenemos, por desgracia, la más frecuente de todas, que es la tardía, que es la que se presenta siempre después del ser del primer año. Prácticamente corresponde a dos terceras partes de los implantes y son en las que vamos a tener más dificultad a la hora de mantener una supervivencia del implante. Con respecto a la profundidad, pues hay infecciones superficiales de la piel, del subcutáneo. Estas normalmente se van a resolver bien, con datos sencillos, con antibióticos. Y la infección profunda, que es la que verdaderamente nos va a dar graves problemas. Y la vía de diseminación, pues también es importante saber si se ha infectado por contiguidad o si se debe a una diseminación hematógena desde un foco a distancia. La historia clínica, pues bueno, es importante hacer una buena valoración clínica del enfermo, acompañarnos de pruebas complementarias de laboratorio, de radiología y, por supuesto, un caso de infección de microbiología. Signos evidentísimos, como en este caso que vemos aquí, aquí es muy fácil saber que tenemos una infección, no hace falta pedir muchas cosas más, pero no es así en la infección del hombro. Afortunado, desgraciadamente, no es así normalmente. Normalmente, la infección de hombro es una infección, digamos, que tiene una sintomatología larvada. Es un dolor constante, un dolor que sí tiene también un predominio nocturno, cuando el paciente descansa. Es una prótesis que no va bien. Bueno, no, casi ninguna prótesis va bien. Es una prótesis que va peor que las que no van bien. Entonces, hay malestar, pero no vamos a encontrar muchas cosas más. Es decir, no vamos a encontrar supuración casi nunca. Muy rara vez vamos a ver una fístula. Nunca cursan con fiebre. Y debemos sospechar, pues, en esa cirugía que pensamos que no entendemos por qué va mal, pues, a lo mejor esa herida que mancha de manera persistente, un dolor inexplicable que, digamos, no termina de ir disminuyendo con el paso del tiempo, ese enfermo que va mal, que es un hombro rígido que no se mueve, cuando hay un antecedente de fractura. Eso es lo que nos debe hacer sospechar de que vamos a tener una infección. También debemos sospecharlo porque hay factores de riesgo que se asocian estadísticamente a la infección. Es más en cirugía de revisión, es más frecuente en enfermos inmunodeprimidos, bien porque son diabéticos, bien porque toman corticoides sistémicos, bien porque han sido sometidos a una radioterapia y también está asociada a pacientes de los que se ha realizado, pues, han tenido infiltraciones previas de corticoides antes de la cirugía, en la que se hizo el implante. Hay que tenerlo en cuenta. Pero, es decir, en un 50% de las infecciones siempre hay uno de estos factores de riesgo asociados. En el otro 50% no lo hay, es decir, esto siempre nos dificulta un poco el diagnóstico. En el examen físico, bueno, pues, lo que hemos visto antes, desde lo que es evidentísimo, una fístula, una supuración activa, pero hay cosas que son más anodinas, pues, hay una cierta atrofia muscular, pero después de la intervención de prótesis de hombro siempre hay una cierta atrofia muscular, valorar las incisiones, en fin, ver lo que se puede ver por fuera. La mayoría de las veces será anodina. El laboratorio, pues, tampoco nos va a decir mucho. Lógicamente tenemos que hacer las pruebas complementarias de rutina, hacer un APCR a partir de la tercera semana, valorar la VSG a partir del tercer o cuarto mes que no vaya recuperando los valores de normalidad, hacer un recuento celular. Las muestras inoperatorias que hagamos una limpieza también son muy sugerentes de infección, valorar los polimorfos nucleares por campo, siempre que sean más de cinco o más de dos muestras. Ahora se está haciendo la sonicación, que es una fragmentación de la membrana de la prótesis con ultrasonidos que se estudie y se cultiva, pero tampoco es…, no nos va a decir claramente el que sí. Entonces, realmente, ¿cuál es el valor de los estudios prooperatorios e intraoperatorios en los pacientes que se han sometido a una cirugía de revisión y tienen cultivos intraoperatorios positivos? ¿Un cultivo intraoperatorio positivo es una infección? No. 75 pacientes que no tienen signo de infección tienen cultivos postoperatorios, intraoperatorios positivos. Pero, por ejemplo, lo que se ve es que no hay leucocitosis casi nunca, prácticamente desviación a la izquierda casi nunca. La velocidad de sedimentación es normal casi siempre y la proteína C reactiva es normal en tres cuartas partes de los pacientes. Entonces, es difícil realmente, salvo que tengamos un cultivo claro, es difícil saber cuál es la causa de la infección. Los genes más frecuentes, ya lo ha dicho antes el doctor Bloch, propinobacterium acnés, que supone dos terceras partes de las infecciones, el dorado, el epidermitis y el coagulosa negativo. La radiología, pues, algo ayuda, pues, es decir, en las infecciones tempranas hay normalidad, no vamos a ver ningún cambio radiológico. Cuando la infección vaya progresando en el tiempo, pues, va a alterar el hueso, va a alterar la estabilidad del implante, pues, seguiremos viendo cosas. Veremos radiolucencias, veremos osteolisis, veremos a veces que hay una subluxación de la cabeza humeral, veremos reacciones periósticas, en fin, pues, veremos lo que es la radiología propia de una complicación tardía en el hueso y en el implante. Otras pruebas que se pueden hacer, la gammagrafía ósea, pues, con indio, con leucocitos marcados con indio, perimino marcado con leucocitos, con la resonancia, ecografía, bueno, son también muy inespecíficas, tampoco nos van a decir nada. ¿Y la microbiología? Pues, la debemos obtener por artrocentesis, debemos obtener siempre la precaución de retirar los antibióticos, como mínimo dos semanas antes, del material que tengamos, hacer siempre un recorrido de buen celular, un gran y un cultivo prolongado, tanto de anaerobios como aerobios. Hay microorganismos como, por ejemplo, el polibibacterio, una vez necesita tres o cuatro semanas para crecer, entonces, hay que tener los tiempos cultivándose. Y, en cualquier caso, un resultado negativo en el cultivo, pues, tampoco nos va a incluir la infección, es decir, que nunca sabemos realmente cuándo tenemos infección. Pues, el que digo más importante para el diagnóstico de infección es pensar que la articulación del hombro también se infecta y que no se va a manifestar como una infección florida y virulenta. Tratamiento, pues, muchas opciones, desde el tratamiento subversivo con antibióticos, el tratamiento de retener la prótesis mediante un buen debridamiento de la infección, la artroplastia por resección, la revisión en un tiempo y la revisión en dos tiempos. Muy rápidamente, pues, de la supresión antibiótica, es decir, que la podemos utilizar en pacientes ancianos, pero es verdad que muchas infecciones de prótesis de hombro las tenemos en pacientes ancianos. Entonces, a veces hay que evaluar realmente si el enfermo es poco sintomático y se controla con antibióticos, a lo mejor merece la pena. Es muy poco eficaz, es decir, realmente solamente se curan una cuarta parte de las infecciones, pero en pacientes muy mayores que van a tener otro tipo de patología, que tienen poca demanda, que no tienen mucho dolor y que a lo mejor solamente es un manchado que no le funciona mucho la presión, pues, se puede mantener así. El desbridamiento y la retención prótesica, pues, es estupendo, pero hay que pillar la infección muy, muy a tiempo. Hay que hacerlo en los primeros 30 días desde el implante o antes de la tercera semana después de que empiece la sintomatología. Esto es muy pocas veces, no llegan en estas condiciones los pacientes. El implante tiene que ser estable, es decir, si tenemos cualquier sospecha de aflojamiento del implante, pues ya no vamos a poder hacer una retención del mismo. Tienen que ser germes de baja virulencia, porque si son germes de alta virulencia no va a ser tampoco suficiente. Y, además, pues, tiene que haber una buena sensibilidad a antibióticos orales, porque son enfermos que vamos a mandar a casa y que van a tener que tener un tratamiento a largo plazo. Y hay que conseguir un depredamiento completo, es decir, no basta con llegar, quitar la fístula y lavar un poquito, sino que hay que retirar todos los tejidos que aparentemente pensemos que están infectados. En cualquier caso, tampoco es un resultado definitivo, tiene un 50% de fracaso. No es una técnica de elección. La astroplastia por resección, pues digamos que siempre empezamos por ahí, porque para lo primero que hay que hacer es quitar el implante. No diré nada, pues ya nos han explicado cómo se quita el vástago, cómo se quita la guera. En principio, pues, hay que dejarla cuando hay unos grandes defectos óseos que no vamos a ser capaces de reparar. Cuando tengamos una muy mala cobertura de partes blandas, cuando tengamos lesiones neurológicas que no nos van a servir para luego movilizar el miembro. En enfermos que tienen mucha comorbilidad médica, pues, porque someterlo a un segundo tiempo va a ser una cirugía agresiva. ¿Y posibilidad de hacer una artrodesis en dos tiempos? Pues, yo creo que posibilidad de hacer una artrodesis. A mí me parece imposible casi cuando hay un buen hueso, cuando no hay nada, creo que es una quimera. Lo que hacemos es simplemente extraer los componentes, intentar retirar todo el cemento posible. Muchas veces no es posible retirarlo del todo. Y tenemos siempre un periodo de inmovilización para aumentar la estabilidad. Se deja colocado un espaciador de cemento, que muchas veces termina siendo el tratamiento definitivo de estos pacientes. El recambio en un tiempo, pues, igual que se ha preconizado en alguna rodilla, en alguna cadera, pues, en el hombro también se interesa. Es una cirugía como mínimo arriesgada. Tiene un mejor resultado funcional, porque, evidentemente, evitamos un tiempo de tener al paciente desarticulado, evitamos una segunda cirugía, pero nunca podemos estar tan seguros de la curación de la infección como en el de dos tiempos. Por lo tanto, tiene un mayor índice de recurrencia, tiene la ventaja, lógicamente, es un menor coste, es un solo procedimiento, pero hoy en día no hay otros concluyentes o ni hay una guía clínica que nos pueda decir a este paciente le vamos a hacer un recambio en un tiempo, a este le vamos a hacer un recambio en dos tiempos. Nosotros no tenemos experiencia en el recambio en un tiempo. El recambio en dos tiempos sigue siendo el patrón oro de la cirugía de revisión de hombro, como en cadera, como en rodilla. En principio, un primer tiempo consiste en un debidamiento articular, liberar todo el espacio muerto, extracción de todos los componentes y de todo el cemento que se pueda y colocado de un espaciador con antibióticos. Si la enferma va muy bien, no le duele, no le duele, no le duele, sino ahora a segundo tiempo. Si hay segundo tiempo, pues en el intertiempo, digamos, pues habrá que poner una terapia antibiótica intravenosa, nuevamente, durante dos semanas. Si tenemos un buen aislamiento microbiológico y el germen es sensible a antibióticos orales, lo podremos mandar a casa con antibióticos orales entre seis u ocho semanas, hasta que se normalicen los parámetros de la infección. Si no hay sensibilidad a antibióticos orales, se tendrá que quedar ingresado. Y si la infección la curamos, creemos que la curamos, pues en principio iremos a un segundo tiempo. ¿Cuándo? Lo antes posible. Es decir, si podemos hacerlo a las seis semanas, a las seis semanas. En un segundo tiempo, lo que tenemos que tener claro es que necesitamos una buena fijación diafisaria, utilizaremos vástagos de revisión, vástagos largos, intentaremos evitar el colocar cemento y, normalmente, una cirugía de revisión casi seguro que vamos a necesitar hacerla con una prótesis invertida. En este caso, intentaremos utilizar clenosferas grandes que rellenen espacios, que eviten la formación de tejidos muertos, donde podamos volver a tener una reinfección. La técnica es buena. En general, el rescate en dos tiempos, prácticamente vemos que conseguimos una curación de la infección casi en un 90 por ciento de los casos. Es decir, yo creo que es un buen resultado. Y termino, simplemente, con las conclusiones. Un detálogo de las conclusiones. En principio, que hay una ausencia de consenso sobre los criterios que se precisan para el diagnóstico de una infección protésica en el hombro. Que tengamos en cuenta que es más frecuente en las prótesis invertidas que las semiartroplastias. Que el diagnóstico precoz es muy difícil. Que la clínica es muy anodina y que el laboratorio tampoco nos va a aportar prácticamente nada. Que la artrocentesis y el cultivo negativo no nos tienen que tranquilizar al cien por cien porque no nos excluye la infección. Que quizá el mayor éxito para diagnosticarlo sea pensar que la infección existe. Que el tratamiento inicial es bastante controvertido, pero que hoy por hoy el recambio en dos tiempos parece ser el más aceptado. Que muchos pacientes son mayores, tienen otro tipo de enfermedades y tienen una clara mejoría con el espaciador de centro y no los vas a volver a llevar al quirófano. Que el recambio en dos tiempos pues permite un reimplante más precoz y un mejor resultado funcional. El recambio en un tiempo, perdón, que ahí lo he puesto mal. Que para el reimplante la artroplasta invertida es el mejor implante que proporciona mayor estabilidad y mejor resultado funcional. Y que en cualquier caso la mejor base para curar una infección es no tenerla. Hay que prevenirla. Y yo creo que ya está.